¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Hola, hola! Buenos días para ti, también para la tía y para mí. Un buen día porque tú ya llegaste para estar con nosotros. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Muy buenos días, tía. Buenos días, Filomena. Tienes mucha razón. Estamos siempre muy agradecidas por tu presencia en este lugar y también por el permiso que Él nos da para estar aquí junto a ustedes. Tía, ¿hoy seguiremos estudiando lo que Jesús dice sobre la iglesia? No. Hoy empezaremos a aprender lo que Jesús dice sobre los dones espirituales. ¿Y cuál es el título, tía? El título es... ¡Qué bien huele! Y el versículo lo encontramos en... Segunda de Corintios 2.14 Y dice así... Dios nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Segunda de Corintios 2.14 Mira, Filomena, estoy haciendo unas tarjetas con olores diferentes. Tía, a ver, muéstrame. Mira, estamos poniendo aquí pegamento. Echamos un poquito de canela. ¡Ah! Y entonces este tarjetón ahorita huele a canela. ¡Ay, tía! Y lo hiciste en forma de corazón. Sí, y vamos a hacer otro. Por favor, pásame otra tarjeta. Aquí está, tía. Bueno, este le vamos a colocar... También así en forma de corazón. Un poquito de laurel. ¿Me podrías pasar el laurel, por favor? Aquí está, tía. Bueno, vamos a colocarle. ¡Ay, qué rico huele, tía! Y ahora vamos a hacer uno con albahaca, que me encanta la albahaca. A ver, colocamos el pegamento. Y ahora le ponemos la albahaca, tía. Sí, Filomena. ¡Ay, qué bonito huele! ¡Qué maravillosa colección de olores! ¿Cuál es tu favorito? ¡Ay, a mí me gusta el que huele a canela! Me alegra que hay diferentes olores agradables. Esto de los olores es un poco difícil de entender. Porque no podemos verlos, tocarlos ni oírlos. Sabemos que están ahí, porque podemos olerlos. Nosotros tampoco podemos ver, tocar ni oír al Espíritu Santo. Pero sabemos que está ahí, porque nos da dones. Jesús nos envía al Espíritu Santo para que nos ayude. El Espíritu Santo nos da dones para que podamos ayudarnos unos a otros. Él nos ayuda a ser buenos y prudentes. Nos ayuda a que podamos aprender a amarnos y cuidarnos unos a otros. El Espíritu Santo nos da dones para que podamos hablarles a los demás de Jesús. Nos ayuda a enseñar y predicar. Nos enseña cómo podemos hacer brillar nuestra luz. Tienes razón, Filomena. Hay muchos dones del Espíritu Santo. Todos nos ayudan a esparcir las buenas noticias por todas partes como un fragante perfume. Ay, qué hermoso es Dios. Todo lo hizo así, fragante como un perfume. Así es su palabra. Y así nos hace a cada uno de nosotros cuando podemos compartir su amor con otros. Así es, Filomena. Es tiempo entonces de que podamos unirnos con los amiguitos para hablar con Jesús. Sí, sí, tía. Vamos a cerrar todos nuestros ojitos. Querido Jesús, gracias por enviar al Espíritu Santo a ayudarnos. En tu nombre te lo agradecemos. Amén. Amén. Si Dios permite, mañana volvemos por aquí con la tía. Así será si Dios nos da permiso. Hasta pronto, amiguitos. Hasta pronto. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!